En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijeron a Jesús, los fariseos y escribas, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ¿quieren que ayunen los amigos del novio, mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les será quitado, entonces ayunarán. Y añadió esta parábola. Nadie recorta un trozo de paño nuevo para ponerlo en un manto viejo, porque se estropará el nuevo y la pieza no pegará con lo viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que pruebe vino añejo, quiere del nuevo, porque dirá, está bueno el añejo. Probablemente, queridos hermanos, Cristo, que es el vino nuevo, requiera reventar nuestros odres viejos, es decir, romper nuestras rigideces, nuestras estructuras caducas, nuestros corazones de piedra, para poder contener este regalo precioso. Nos quiere sacar, tal vez, de nuestra zona de confort, de ciertas rutinas que nos llevan a replicar y replicar. Echamos, casi sin pensar, el vino nuevo en nuestros odres viejos y nos quedamos anquilosados. Pidámosle al Señor que podamos estar a la altura de aquel regalo, a vino nuevo, odres nuevos, que como María nos hagamos un recipiente nuevo para Dios y para el mundo, que como la Virgen Santa podamos contener a Cristo y darlo a los demás desde unos recipientes que se dejan renovar por el Espíritu de Dios. A ese Espíritu, que todo lo puede, que todo lo renueva, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndola hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separes de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, odre nuevo para Cristo, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.